Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en un local comercial del circuito comercial justamente de la ciudad de Encarnación. Aquí días atrás dos señoras, descuidistas aparentemente, perpetraron un ilícito, se hicieron de prendas varias por el monto aproximado de 15 millones de guaraníes. Lo interesante de este caso es que no sería un hecho que ocurrió adrede 15 prendas en total, 15 prendas en total nos estaba corrigiendo también el propietario. Pero lo interesante de esto es que no sería un hecho adrede, sino que un plan, una estrategia e inclusive una ruta que estuvieron siguiendo porque según información también que recibieron aquí en el local, serían las mismas señoras que fueron por varios lugares, varios locales, varias ciudades y con una misma estrategia, una distrae, la otra, esa propia de las prendas, perpetraron el ilícito. Vamos a hablar con Isaac, quien nos va a comentar, bueno, qué fue lo que le sucedió y todavía sigue haciendo el inventario de lo que le sustrajeron en este caso. ¿Qué tal Isaac? ¿Cómo te va? Buenos días, si se puede decir buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Coméntame, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, realmente lo que sucedió fue que estuvimos, somos tres personas las que trabajamos acá, justamente una de las personas no, ese día estuvo ausente por tema de viaje, estábamos solamente dos y en un momento dado yo tuve que salir del local porque tenía que llevar unas encomiendas cada dos cuadras hasta TSI y en ese corto periodo de tiempo estas personas, yo no sé si estaban pescando el local, estaban observando o justo dio la casualidad que pasaron por acá, se dieron cuenta que había solamente una persona en el local y que encima de esa persona estaba con clientes y en ese momento de, digo yo, de debilidad, ingresaron, empezaron a pedir varias prendas, a realmente armar un gran desorden en el local, a abrumarle realmente a la vendedora, ¿verdad? Y en ese tiempo fueron moviendo mercadería a modo de que le quede cómodo para meter en el probador y meterse debajo de la ropa, ¿verdad? Aparentemente la estrategia estaba armada, ¿una de ellas hablaba con la vendedora? Hablaba, se probaba cosas, le mostraba, le pedía talles, no, si vos miraba mi local no tiene que darse la vuelta para poder buscar los talles o moverse, realmente no puede estar, no podemos estar, si es que estamos una sola persona no puede estar siempre mirando, si no quiero robar, ¿verdad? Porque dentro de todo es lo normal, ¿verdad? Uno no está, no puede tener, no está siempre observando cada segundo lo que la otra persona está haciendo, ¿verdad? Pero, bueno, creo que es lo que vamos a tener que hacer, tener que ser un poco más cuidadosos, ¿verdad? En este caso, una de las señoras tenía una especie de poncho donde guardaba las ropas, o sea, venía preparada ella. Sí, tenía un poncho, es más, en realidad en la grabación nosotros vemos como es una persona la que ingresa con el poncho al local, se saca, porque supuestamente tenía calor, y después le pasa ese poncho que una tenía puesta, le pasa a la otra para que se ponga, ¿verdad? Eso realmente nos llamó bastante la atención cuando vimos, quizá en el momento no nos percatamos, no nos dimos cuenta, en realidad yo no estaba, pero bueno, en el momento quizá no es nada fuera de lo común que alguien le pase una prenda a otra persona, acá en un negocio de ropa al menos, pero bueno, en ese caso sí, después nos dimos cuenta que se le pasó el poncho al probador, era con un fímero. Ahora, ¿hay cámaras también del circuito cerrado aquí en tu local y aparentemente ellas sabían la posición exacta, o sea, verificaron la posición exacta y tapaban con las prendas las cámaras para poder perpetrar el inicio? Tapaban con las prendas, tapaban con prendas, otras prendas para meter una mayor cantidad al probador y salir con una solamente. ¿Cuándo ustedes se percatan de los circuitos? Nosotros nos percatamos el día miércoles más o menos, estábamos buscando algunas prendas y nos dimos cuenta que no estaban, ahí yo le digo, ¿cheo, vendiste? No. Y bueno, ahí empezamos a organizar el negocio primero que nada, porque en primera instancia no pensamos que sucedió un robo, empezamos a reorganizar el local porque acá constantemente estamos de acuerdo a la mercadería que llega, movemos las cosas del lugar y ahí nos damos cuenta de que realmente faltaban. Y bueno, ahí en un momento yo necesitaba un poco de tiempo para determinar el momento exacto, no es que voy en el circuito cerrado, me robaron y ya necesitaba en cinco minutos, estaba en el momento. Me llevó mi tiempo ver día por día cuándo ocurrió esto y bueno, ayer a las 5 de la tarde nos dimos cuenta de que en qué momento sucedió, quiénes fueron y eso. Bueno, difundiste las imágenes de lo sucedido y recibiste mensajes de otras personas también que serían afectadas. Sí, así mismo. Nos escribieron personas al Instagram de la página a decir que también, que ya, que la misma persona, sí, inclusive nos mandaron las fotos. En una foto, si mal no me equivoco, tenía la misma ropa. ¿En varias ciudades serían, no? En distintas ciudades. ¿Radicaste la denuncia formal? Tengo que hacer ahora, estoy por hacer. Bueno, muchísimas gracias, Isaac. Y bueno, fuerza en este momento. Ojalá no vuelva a ocurrir y se pueda identificar a la persona. Ojalá no vuelva a ocurrir y bueno, ahora trabajar para trabajar de la mejor forma, brindar un buen servicio, brindar buenas prendas, que es algo que nosotros realmente nos dedicamos. Muchas gracias, Isaac. Bueno, de esta manera son las novedades lo que ocurrió aquí de escudistas en la zona del circuito comercial que venían siguiendo una ruta aparentemente desde otras ciudades y perpetraron el hecho. Se va a raicar la denuncia seguramente en la sede de la Comisaría Segunda y se va a continuar con la investigación. Las imágenes son claras, están los rostros de estas mujeres y está la evidencia también en el circuito cerrado. Gracias.